Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío, que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón No es nada más que un ratón Écha el semilla a la maraca, pa que suene Écha el semilla a esa maraca, oye Y hace rato está sonando, sonando Y en ese rato como está hablando caballero Chacu 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 ch Gracias por ver el video.